largas y paisanos estamos viendo como les dije anteriormente desafortunadamente este la cámara falló aquí con nosotros cuando llegaron ellos aquí están los buenos amigos aquí está el señor del naveguero aquí one stop transportation entonces saludos cordiales entonces escuchamos la palabra de pedro garcía buenas tardes estamos hoy acá es un día muy especial en nombre de santa eulalia hoy vamos a celebrar en los ángeles california la gran fiesta en honor a nuestra patrona santa eulalia y también porque no decirlo el día muy especial el día del amor el día del cariño hoy así es que saludos cordiales a todos los enamorados hoy los esperamos hoy en el salón aquí de los cuatro minutos a bailar y a gozar con los zonas del hambriento club amistad claro y sí señores entonces fuerte el aplauso a la grabación club amistad por supuesto escuchamos la palabra del otro integrante saludos mi amigo a ver el otro integrante m m m como estamos m m chapín daniel garcía simón garcía pura familia garcía entonces fuerte el aplauso entonces estamos viendo así la llegada de los integrantes de la marimba club amistad aquí en el salón muy esperado por los paisanos cientos de paisanos eulalencia acá en la ciudad de los ángeles california estaremos llevándole más detalles más al ratón con permiso